¡Wow! Y yo te pido, y te machuco, y yo te pido, y te machuco, te vas conmigo, te sale el buco, te vas conmigo, te sale el buco. Y yo te pido, y te machuco, y yo te pido, y te machuco, te vas conmigo, te sale el buco, te vas conmigo, te sale el buco. El buco, 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 arriba, 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 arriba. ¡Muy son sete! ¡Llegó de ahí! ¡Llegó de ahí! ¡Llegó de ahí! ¡Muy son! ¡A cumplir con la chiquita! ¡Llegó de ahí! 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 ¡Llegó de ahí ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Gracias!